Al Día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM Estamos de regreso con su espacio Al Día con Puerto Plata que se transmite por esta estación radial La Reina 98.9 FM también se transmite en vivo vía YouTube y Facebook así que suscríbase a nuestro canal también dele a seguir o me gusta a nuestra página de Facebook también en Instagram y Twitter estamos en todas las redes sociales ya con nosotros señores bienvenido Ripoll presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata Central y por supuesto organizador de la Feria Ganadera Ecoturística el CUPAY que se va a celebrar ahora del 21 al 24 esto es una tradición ya es el segundo, es el evento 15 15, o sea el decimo quinto evento que se va a celebrar ahora en el CUPAY y es la segunda más importante que se celebra a nivel nacional bienvenido 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 Ripoll muchas gracias, muchas gracias un placer estar acá con usted y con ese maravilloso público que no ve y no escucha de toda parte del mundo así es porque por día no solamente vía la provincia claro sino que todo el mundo vía YouTube y Facebook si así es pues aquí estamos para hablar un poco del tema de la feria que ya estamos en feria comenzamos ya el próximo jueves 21 la próxima semana donde digo ya esta semana esta semana y concluye el domingo cómo va lo preparativo está todo preparado está todo ya para que este evento se dé de manera exitosa si ya está todo montado la inauguración será el jueves a las 3 de la tarde el acto inaugural y de ahí partimos con diferentes actividades tenemos parque infantil para la familia con los niños tenemos allí una gama de gastronomía diversa donde usted podrá tener desde un plato del día o un restaurante a la carta lo que usted quiera y además pues como siempre tenemos una intervención es artística toda la noche donde tendremos dos músicos uno que abre otro que cierra hasta las 12 de la noche y muchas cosas más tendremos una diversidad de actividades donde tendremos charla sobre medio ambiente charla sobre ganadería y en la parte ganadera el viernes tendremos el juzgamiento de los machos de diferentes razas el sábado tendremos el juzgamiento de las hembras y el domingo tendremos una gran subasta nacional además tendremos una exhibición de canino perros amaestrado donde mostrarán la temática de seguridad de entretenimiento y también tendremos una exhibición de caballos pasos finos esa será el mismo día de la inauguración el jueves por la tarde y así para toda la semana todos los días que son cuatro días tendremos diferente ambiente y diferentes actividades para cada momento así que están todos invitados a participar allí la feria ganadera el cupé y ecoturística ya no es solo ganadería es una feria donde convergen diversas actividades de negocio y allí mucha gente va a hacer negocio a mirar a mirar qué le conviene participarán también los bancos como banco agrícola o banco de reserva estarán presentes allí además de muchas instituciones que van allí a hacer planes de negocio a exhibir y a vender sus productos también tendremos la participación del Inespre que va a estar allí con ventas populares todos los días comenzando desde el jueves así que allí tendremos también comida barata con el Inespre para que todos los ciudadanos puedan adquirir la mercancía a precio cómodo y don bienvenido esta feria está dedicada a algún personaje o alguna institución si miren esta feria la dedicamos al presidente de la república porque hace poco me llamaron que alguien de la oposición llamó a otro medio diciendo que el presidente no ha hecho nada para el sector pero realmente no había un presidente hasta hoy que hubiese hecho lo que ha hecho Luis Abinader por el sector agropecuario si no hubiese sido por los subsidios a los facilitantes que el presidente Luis Abinader creó e hizo una inversión monstruosa para que los fertilizantes lo pudiéramos adquirir a bajo costo eso sucedió cuando la guerra de Ucrania y Rusia comenzó que se escasearon los fertilizantes y no había forma de adquirirlo el presidente destinó una gran cantidad de dinero para subsidiarlo para que pudiesen llegar a nosotros a precio asequible de ahí el presidente se ha preocupado por la que se mantenga la estabilidad en la alimentación nacional y nosotros somos el único país de Latinoamérica que produce el 85% de los alimentos que consumimos que consumimos además el presidente dispuso que el banco agrícola prestara todos los productores a tasa cero sin ningún interés al día de hoy usted puede ir al banco agrícola y le dan facilidades de un para usted producir en el campo lo que usted quiera para la ganadería agricultura crianza de gallina pollo huevo etcétera etcétera ahí estamos viendo las imágenes que han sido de alguna de la pasada feria verdad claro claro sí de la feria ganadera sí esa fue la feria pasada así es bien entonces no había habido un presidente tan preocupado por por el campo como lo ha hecho el presidente Luis Sabinader en la zona de nosotros además se han arado más de 60 mil tareas eso lo ha hecho agricultura el programa promegán y se le ha donado plántulas para siembra a todo lo que se ha arado tierra y semilla para pasto de ganado como también otra cosa que nunca se había hecho es la mejora genética donde por disposición del presidente de la república se le está inseminando vacas a a todos los ganaderos que quieran inseminar se le insemina vaca del mejor toro del mundo usted elige el toro sin usted pagar un centavo imagínese que ya ese programa comenzó hace un año y ya en la zona de Puerto Plata tenemos muchos beceros ya naciendo que bueno de inseminación artificial donde eso es un paso de avance para los ganaderos de usted tener un hijo de un toro de Estados Unidos de Canadá de Europa sin usted tener que traer ese toro acá ni pagar un centavo eso es un avance que hay que agradecérselo a Luis Sabinadero y también pues otra cosa más como son la donación de padrote para el sector y en estos días de sequía que hemos tenido algunas comunidades con mucha precariedad como son la parte oeste de la provincia se le ha estado facilitando con la donación de pacas para alimentar el ganado y así sucesivamente el presidente ha estado siempre pendiente de que el sector agropecuario se mantenga produciendo dándole facilidades para que la cosa sigan creciendo y que el desarrollo económico del sector siga creciendo la la presencia del presidente de la república podrá ser posible porque tengo entendido que ha sido invitado y si el presidente lo invitamos y personalmente la última vez que estuvo aquí me dijo que venía no para la inauguración o para el cierre para la inauguración todavía como es tan rápido ya y la situación que hay en Haití eso todavía no lo tenemos muy muy seguro pero si él había prometido que venía y eso está en confirmarse si bienvenido ripor presidente de la asociación de ganaderos de puerto plata central porque central hasta donde abarca la asociación de ustedes cuántos miembros tiene la asociación que usted dirige tiene 100 140 más o menos cuando se fundó mucho cuando se fundó la asociación puerto plata central había pocas asociaciones ya nosotros mismos hemos instruido a los demás municipios a que hagan asociaciones a los ganaderos porque cuando comenzamos tenían que trasladarse de algunos lugares hasta puerto plata para las reuniones y le quedaba retirado y pero si tenemos miembros todavía de Invern de Camus Montellano de otros lugares aunque ya ellos han hecho sus asociaciones pero algunos siguen siendo miembros de nosotros y nosotros seguimos apoyando a todas las asociaciones que yo aparte de ser el presidente de la asociación soy vicepresidente de la federación y así apoyamos a todos los ganaderos esta feria la hacemos abierta con para todos los ganaderos le damos participación a todo el que quiera participar y y le orientamos también para que participen y así pues pueden ir mirando las cosas las innovaciones y y podrán ellos también hacer alguna actividad en su municipio respectivamente y nosotros le apoyamos tiene usted como presidente de la asociación eh algún porcentaje de lo que ha prestado el gobierno aquí a a miembros de la asociación o a los ganaderos de Puerto Plata a través del banco agrícola mira ahora mismo no tengo ese dato hemos dado ese dato pero a la cosa van cambiando porque cada día la gente va eh tomando más préstamos pero si eh hace pocas semanas que estuve en el banco agrícola con Rafael y hemos superado comparado con el gobierno pasado hemos superado cuatro veces más lo que se prestó el año pasado el gobierno pasado cuatro veces más si cuatro veces más la cantidad eh con la modalidad tasa cero eh la gente se ha beneficiado mucho y se le ha dado mucho préstamo a muchos productores además el banco agrícola también está ofreciendo desde cincuenta mil pesos a doscientos mil pesos tasa cero a personas que quieran producir eh cultivar frutos menores eh sin ninguna garantía de de título ni nada de eso eh fácil usted consigue esos préstamos sólo ustedes demostrar que usted tiene los terrenos para cultivar eso para frutos menores llámese maíz batata yuca vegetales eh eh productos de ciclo corto eh se está financiando a través del banco agrícola tasa cero también el gobierno ha motivado a todos los centros de acopio el darle proveerlo de sistema de energía solar todas las asociaciones que quieren enfriar leche se le provee el sistema de energía solar sin costo alguno eso barata el costo de la energía eso barata el costo de la energía y se les revierte al a la rentabilidad del precio de la leche por ejemplo ya tenemos dos centros que es el de Gumancito y el del toro que se le instalaron ya los paneles solares y a ellos les llegaba de algunos veinte mil treinta mil pesos la factura pues ahora será cero costo y eso se les revierte en beneficio que bueno eso una inversión de unos seiscientos mil pesos que le aportó el gobierno pero se saca eso si esos seiscientos mil pesos a través de ganadería no con la leche y el feda hicieron esa donación en un programa que tiene autorizó el presidente de la república para eso y son beneficios también para los productores y eso está abierto sin distinción de personas todas las asociaciones que quieran hacerlo si se está trabajando con asociaciones para beneficiar a los grupos no con personas individuales porque ya lo privado es otra cosa hacen inversión a su forma pero las instituciones las asociaciones como institución si se le está dando esas facilidades este año el tema es el agua con el objetivo de concientizar verdad sobre el cuidado de de ese recurso ustedes como ganaderos son también igual que la población beneficiario del agua que se va a realizar allí charlas con respecto al tema del agua mire que a nosotros a mí personalmente estamos muy preocupados por esa situación del problema del cambio climático medioambiental y todo eso y donde quiera que nosotros estamos estamos promoviendo el cuidado del medioambiente la siembra de árboles yo decía el otro día en un programa que si usted se da cuenta todos quieren parquearse en un parqueo debajo de una sombra pero nadie siembra una mata nadie la quiere sembrar la gente quiere llenar los patios de los frente de la casa de cemento y eso son máquinas productoras de calor si usted a cambio de usted sembrar cemento y piedra usted siembra un árbol ese árbol le da oxígeno le da sombra le refresca el entorno e incluso el aire acondicionado le sube menos la tarifa eléctrica porque cuando su entorno está fresco la casa está fresca y el aire enfría más rápido y usted no tiene que amanecer con el encendido la noche entera eso tenemos que aprender a cuidar el medioambiente porque eso es vida los árboles son vida y nosotros preocupados por eso en el día de campo solicitamos en la capital Alinapa que nos mandara un técnico especialista en agua y medioambiente y dimos una charla muy interesante donde se habló del tema del cuidado del agua la producción del agua el manejo del agua el uso todo ese tipo de cosas y del medioambiente en sentido general esta vez tenemos también el viernes a las 10 de la mañana una charla de medioambiente y cambio climático que nos la va a proveer los técnicos de medioambiente y en el sábado también tenemos otra charla donde se habla de ganadería y nosotros estamos promoviendo lo que es la ganadería verde que es el tema de convivir convivir con la ganadería y el medioambiente para que así los ganaderos cuiden el medioambiente cuiden los árboles y le estamos sugiriendo también una serie de árboles plantas que conviven con el ganado y que ayudan a la reforestación y al cuidado del medioambiente en eso estamos porque es un tema que nos importa a todos porque es un tema muy importante y nos afecta a todos también así es estamos hablando con bienvenido Ripol presidente de la asociación de ganaderos de puerto plata central para quienes nos están escuchando vía la la radio la 98.9 FM porque también estamos en vivo vía youtube y facebook daniel si puede por favor colocarnos nuevamente la imagen de la feria quería hacerle una preguntita y una pregunta sugerencia si si usted sabe que yo soy amante de la feria y voy todos los años nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias cuentan primero la pregunta cuentan ustedes con el apoyo de las autoridades para la organización la asociación de ganaderos y ustedes también tienen su propia seguridad y también en las calles esta ya es una sugerencia cuando yo he ido he notado que se parquean usted sabe que hay conductores que por más que le dicen de ambos lados y la calle del cupé es un poco estrecha entonces se ha armado tanto para usted llegar o para salir este año van a contar con algunos miembros de la DGC o la policía o ayuda que las autoridades pudieran darle si mire estamos previendo eso ya nosotros hemos tenido reunión con el coronel Galán donde se ha comprometido como siempre muy servicial a ayudarnos allí con la seguridad como también estuvimos otra reunión con el coronel Rincón de la DGC donde también va a tener allí un grupo de efectivo de hombres de la DGC para ayudar a organizar de tránsito para eso también se está habilitando unos parqueos para que la gente no se parque en la calle doble vía que cuando se parquean doble vía es que causan el inconveniente porque no dejan espacio para el doble tránsito y eso también lo estamos previendo tenemos también el general de la fuerza aérea muy dinámico si se ha puesto las órdenes de nosotros para ayudarnos con la seguridad también los días de la feria así que esa área está encubierta hay garantía de seguridad para todos nosotros y los ciudadanos que estén allí acompañando han invitado ustedes a los centros educativos a través de las autoridades ya sea de educación para que lleven también a los estudiantes a visitar la feria y también a poder tratar de recibir las charlas con respecto a estos temas muy importantes que se van a ofrecer si se han invitado a escuelas y colegios ya algunos han confirmado su participación para esos fines especialmente la charla de medio ambiente la del sábado también que de ganadería donde los niños tendrán la oportunidad de tocar un ovejo un chivo una vaca que son animales todos ya mansos y tendrán la oportunidad de verlo de cerca o tocarlo y explicarle cómo se manejan esos animales y así sucesivamente para que tengan contacto con la naturaleza y vean y aprendan ese sistema siempre hacen una rifa yo compro mis dos boleticos y eso me he pelado toda la vida pero en algún momento tendré que sacarme un bercero ¿verdad? ¿en qué consiste esto? ¿un bercero de raza? no, no, no ahora lo que tenemos es una rifa de una vaca una novilla ya casi pariéndose ya con ubre para parir oiga Daniel prepárate porque hay que jugar ese boleto pocos meses para parir ese boleto solo cuesta 100 pesos usted se saca con esos 100 pesos esa vaca el año pasado yo jugué 5 boletos y dije bueno, acá hay que pegar por lo menos para sacarme una pata de la vaca pero nada hay que estar en la tómbola oiga, usted se saca esa vaca que inmediatamente es miembro de la asociación de ganaderos y es ganadero ¿con una sola vaca? con una sola vaca de ganadero ah, pues está muy bien sí, porque la idea de nosotros es ayudar a lo pequeño el que tiene una vaca dos vacas cinco lo ayudamos y lo asesoramos para que la multiplique ah, pero mi hermana tiene 12 cabezas entonces ella puede pertenecer puede ser puede ser miembro de la asociación de ganaderos claro que sí ah, no, el problema es que en Yásica hay una asociación en Yásica hay una asociación y de Yásica bueno ya en la parte final bienvenido la invitación a la sociedad de Puerto Plata a esta decimoquinto feria escoturística ¿verdad? ganadera a realizarse en el CUPAY en su versión 2023 o sea en su versión decimoquinta pero en este año 2023 ya su invitación tanto a los miembros de la asociación a todo el sector ganadero y a la sociedad sí agradecerle una vez más a la población a la ciudadanía el apoyo que nos ha dado y que se den cita el jueves a las 3 de la tarde de la feria donde como siempre tendremos muchas actividades y donde le esperamos con mucho cariño como siempre así que muchísimas gracias y por participar y estaremos en la feria esta semana esperándole usted era el director ya saliéndonos de la feria usted era el director de FEDA y renunció ¿y por qué? y usted apoya al presidente Luis Abinader sí amigo mío el presidente claro no yo sé no mira yo estuve en el FEDA colaborando en Puerto Plata no existía la posición de coordinador provincial no sé conocí el FEDA el director del FEDA que somos compañeros de lucha me dijo mira voy a crear la posición de provincial y quiero que tú me ayudes hasta ver qué hacemos bueno pues yo estuve un tiempo le ayudé y yo entendí que ya el tiempo mío ya culminó en esa posición porque a mí yo soy siempre muy proactivo me gusta hacer cosas y crecer entonces donde yo no puedo hacer muchas cosas y crecer pues no me siento cómodo y por eso decidí renunciar así es pero las relaciones yo vi que nombraron a Ramón Antonio Cruz ahí que es su director pero yo lo que él vive aquí será su director con Hacienda en Puerto Plata no y las relaciones quedaron muy buenas tanto con el director de FEDA como con la institución y yo me llevo bien con todos así que cualquier cosa yo le puedo colaborar si es necesario yo le voy a preguntar ahora al presidente de la asociación de ganaderos usted entiende que el presidente de la república merece otra oportunidad y por qué claro si no la merece no el presidente merece realmente otra oportunidad ¿por qué? porque el presidente de la república nos ha dado confianza a los dominicanos y nos ha hecho entender que realmente lo que se estaba haciendo aquí era un saqueo a los bienes del estado y el presidente ha dado muestra de honestidad y responsabilidad donde ha creado la condición ladrones para que el área público no se maneja el antojo de cada uno de los funcionarios es la primera vez que cada uno aquí tiene que rendir cuenta de lo que hace para comprar hasta una galletita para un coffee break tienen que llevarlo a licitación pública que antes eso no se hacía y todo rindiendo cuenta es la primera vez que los ladrones se descubren y se delatan se llevan a los tribunales en latinoamérica todavía usted no había visto un general preso un ex procurador preso y aquí lo tenemos hoy gracias a la honestidad y a la transparencia del presidente de la república de darle la posteta a la justicia que sea quien decida y que maneje la justicia como manda la constitución de la república así que por eso el presidente de la república es una garantía para la inversión pública para el inversionista y para nosotros mismos donde el estado se está manejando de una manera diferente muchos se quejan porque no hay pillaje que se aprovechan como dicen pescar en ríos revueltos no se pueden aprovechar por eso usted oye mucho de la oposición que no tienen vergüenza criticando las cosas que ellos en 20 años no hicieron y hoy la critican y se la exigen al presidente descaradamente cuando ellos tuvieron 20 años para hacerlo y el presidente nada más tiene 3 así que apoyo la decisión del presidente de aspirar por 4 años más bien bueno bienvenido Ripol presidente de la asociación de ganaderos de Puerto Plata Central estuvo con nosotros en la mañana de hoy gracias y están todos invitados este jueves a las 3 de la tarde comienza con el desfile con el tradicional desfile ¿verdad? de la reina de la reina la reina se llama este año Arlet Mariel Rodríguez Hiraldo bueno yo la vi en la prensa así que ahí está señores todos los caminos conducen para la comunidad del CUPAY jueves viernes sábado y domingo que concluye ¿verdad? domingo concluye en la noche con actividades artísticas a las 12 de la noche digo todos los días en la noche hay actividades artísticas claro que sí bueno así que bienvenido Ripol muchísimas gracias encantado estamos a la orden aquí en este proyecto y gracias por su asistencia y por todo ¿verdad? que ha venido a hablarnos de esta feria de esta decimo quinta feria ecoturística ganadera el CUPAY que se celebra reiteramos a partir de este jueves y hasta el domingo así que hasta mañana si Dios lo permite La Reina 98.9 FM